La caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. La caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña, la caribeña, la caribeña. Llegó Superchance de Supergiros, que te paga más con el nuevo plan de premios, gana 42 mil veces lo apostado y recibe hasta 420 millones de pesos, suégalo desde 500 hasta 10 mil en todos nuestros puntos de venta. Aplican términos y condiciones autorizadas, suerte. Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la tarde de hoy. En la primera balota tenemos el número 2. En la segunda balota tenemos el número 5. En la tercera balota tenemos el número 1. Y en la cuarta y última balota, para conocer el número ganador de este sorteo, tenemos el número 1. 25.11 es el número ganador del sorteo de hoy, 28 de abril del año 2022. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número. Y cayó el tripletazo. Felicitamos al afortunado ganador de 106 millones de pesos en Santa Marta y por supuesto a la asesora del punto de venta La Equidad Favorecida con 530 mil pesos por venta del premio. Saludamos a quienes nos siguen desde Baranoa en el departamento del Atlántico. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros. Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo hoy a las 10 y 30 de la noche. La caribeña. Quien la gana es quien la goza. Feliz tarde.